Comentario semanal de mercado correspondiente al 10 de agosto de 2022. El IPSA cerró ayer en 5.236,34 puntos, acumulando un alza de 21,54% en lo que va del año. La noticia de la semana es que hoy se conoció la variación del IPC de julio en Estados Unidos, que en tasa mensual fue 0,0% versus un 0,2% esperado y un 1,3% anterior, y en tasa interanual registró un alza de 8,5% versus un 8,7% esperado y un 9,1% anterior. El hecho que la inflación de julio en Estados Unidos no haya registrado variación es una muy buena noticia no solo para la mayor economía del mundo, sino que para toda la economía a nivel global, porque con este dato la FED no debería ser tan agresiva en futuras alzas de tasas y también implica entonces una mayor liquidez, una depreciación multilateral del dólar, es decir, respecto a las principales monedas y también las monedas de países emergentes, donde se encuentra el peso chileno. Al caer el tipo de cambio, se generan menores presiones inflexionarias en Chile, puesto que parte importante de la canasta de consumo corresponde a bienes importados, y al bajar el dólar, cae el costo de adquisición de esos bienes importados, dentro de los que destaca también el precio de los combustibles, el principal insumo de la cadena de producción y o distribución. Recordemos también que el lunes conocimos el dato de IPC de julio en Chile, que evidenció un alza de 1,4% mensual y un 13,1% interanual, lo que hace esperar que la TPM se suba en 75 puntos base a 10,5% en la próxima reunión del 6 de septiembre, lo que frenaría el consumo y encarecería los créditos de corto plazo. Por otro lado, al subir la TPM en Chile, se aumenta el diferencial de tasas respecto de la tasa de Estados Unidos, y por lo tanto, aumenta el incentivo entonces a traer dólares a Chile, y eso también debería empujar aún más el dólar a la baja. Todo lo anterior, en todo caso, en un contexto de un mayor riesgo geopolítico por los ejercicios militares, que China sigue realizando frente a Taiwán, luego de la visita de Nancy Pelosi, y recordemos que China reclama soberanía sobre Taiwán, y fue muy mal recibida la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Con todo, estimamos que al menos el fantasma de la inflación en Estados Unidos se disipó por el momento, y les da un respiro a todos los mercados a nivel global. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de Estudios. ¡Gracias!